Muy buenas tardes, ya está a punto de comenzar la entrega de Bastón de Mando. Los saludo desde este hermoso lugar llamado Cero de las Obsidianas en Otumbo, Estado de México. Como pueden ver al fondo, un hermoso paisaje de nopaleras y maquillales. Y también pueden escuchar ya los sonidos de los caracoles, en los cuales está empezando ya esta ceremonia, en la cual vamos a recibir esta investidura, cinco personas de diferentes partes del país. Y bueno, es un compromiso también muy importante con las comunidades originarias y con los pueblos afromexicanos. Realmente es un honor estar acá esta tarde, este mediodía. Y bueno, pues aquí también es para mí un gusto compartirles precisamente esta alegría, este placer de estar por acá, compartiendo con muchas personas que han tenido trabajos muy, muy importantes a lo largo de sus vidas y ser parte de este grupo en el que vamos a recibir este Bastón de Mando como embajadores de las 68 lenguas originarias y los pueblos afromexicanos. Gracias. 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 Lidice Rincón Gallardo, Presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo. Quiero agradecer profundamente el honor que me será conferido por el Consejo Nacional de Indígenas. La entrega del Bastón de Mando. Más allá de la carga simbólica que esto significa para mí es una gran responsabilidad. Un compromiso mayor de la tarea que tengo que llevar a cabo y que conjunto con una enorme red de ciudadanas y ciudadanos, de hermanas y hermanos, tenemos que construir una cultura de paz en este México y en este planeta tan dolorido y tan lastimado. Una vez más, muchísimas gracias por este gran honor. O sea, cualquier etnia somos iguales, ¿sí? Dios nos ha bendecido algunos en estar en unos lugares diferentes y otros enseguida en unos lugares en pie de lucha. Pero a ustedes confiamos hoy estos bastones que los van a llevar a que la gente los vuelva a ver y que digan que estamos aquí. Gracias, embajadores, cada uno en su mundo, en su área, que están luchando. De verdad, a nombre de todos mis hermanos, los presentes, los ausentes, los que están de alguna forma siguiéndonos. Gracias por el trabajo que ustedes hacen, pero no olviden que los pueblos originarios también tenemos a veces los usos y costumbres y que a veces también, si nos olvidan, solemos olvidar. Pues, embajadoras, embajadores, bienvenidos a este proyecto tan próspero para nuestro país, llamado Embajadores por la Paz de las 68 Lenguas Maternas y los Pueblos Afromexicanos. El bastón de mando, el bastón en sí, representa la confianza que 26 millones de personas tenemos en ustedes, en sus talentos, desde la filosofía, la lucha social, las artes, los derechos humanos, la cultura y el rescate identitario. Cada uno de ustedes, embajadores, son nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestro apoyo. Que ese bastón represente siempre ese sentido de honor que hemos visto en ustedes. Nos representan de muchas formas. Son cinco rostros que representan a 26 millones de mexicanos. Hemos puesto la confianza en ustedes y estos bastones, en su fragilidad, representan la dureza y la facilidad con la que esa confianza se rompe y ya no vuelve a ser la misma. Deseamos, a nombre de Mexiutopic, de los consejos y los gobiernos indígenas y de Hrein Molorogun, larga vida para ustedes, porque en su vida también va la nuestra. Gracias. 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 Gracias.